Ten atención a este gran dilema Cuando el cuerpo humano presentó un problema Disputieron toda la parte del cuerpo Para definir a un jefe completo El cerebro dijo yo debo ganar Porque tengo el don de siempre mandar Para todo soy la computadora Te puede juzgar, ¿qué dicen ahora? Salto el corazón, digo receloso Yo bombeo la sangre al cuerpo venoso Para todo soy la locomotora Obtendré este triunfo, no veo la hora Sacando nutrientes de los alimentos Para ese proceso tengo un gran talento Estomago soy y jefe me veo Y si no es así, yo formaría un peo Somos los pulmones en esta elección Le damos a todo oxigenación Lo quieren sacar de este congresillo Con un fuerte humo de un tal cigarrillo Hablaron gadúo, eran los riñones Purificación son nuestras funciones Somos grandes filtros para el cuerpo humano No se diga más, ganamos hermanos Y ya no soy igual purifico Ganaré tranquilo, no me mortifico Quieren destruirme muy rápidamente Con una bebida llamada aguardiente Dijo el intestino, el tono sumiso Yo quiero ser jefe, me darían permiso Todos se reían y de él se burlaban Solo botas ese y lo despreciaban El pobre intestino se sintió humillado Me declaro en huelga, estoy enojado Y si no soy jefe, danco el excremento Por la humillación estoy descontento Nadie le hizo caso a lo que planteó Y el paro de sed rápido se dio Pasados los meses se hizo notar Porque todo el cuerpo funcionaba mal De vilésimas no hubo confusión Déjenlo ser jefe, no hay solución Liberado el paro que los dos metían Intestino jefe, todos se reían La moraleja en la situación No debe existir discriminación Trabajo en equipo, valor al virtud Lo liberará de vicisitudes